Para lanzar oficialmente al mercado un producto que va acompañado por la siguiente frase Un concepto revolucionario Vamos a ver de qué se trata Un concepto revolucionario Un concepto revolucionario Un concepto revolucionario Y son caníbales rencorrosos haciendo una huelga de hambre Pero milenio tras milenio La química de nuestro estilo contemporáneo Destruye enemigos desde lejos como el pentágono Siempre he tenido mi propia escuela No represento a la vieja ni a la nueva Revolución irrevocable, campamento irreversible Concentros poco cruciales se reducen a cenizas El tiempo de enfocarnos torrado al multiobjetivo Y es mando detractores y projerando entendimiento Respeto, disciplina, ley orden y justicia Composición de rimas y fermento de poesía Es una nueva revolución para la población Campamento, sigue siendo campamento Va sacando las malas ideas de quienes con sus falsas promesas Quisieron evadir la realidad de que nuestro dominio continuará Como el boom, aquello en mi brazo El poder siempre vuelve a nuestras manos Y en vano son los intentos de derrotar nuestra jerarquía De contemporáneo pasamos a clásico Y mientras la historia dirá Como el majestuoso campamento se convirtió en leyenda viva Usted lo vio en televisión Ahora compra nuestra producción No se sorprende así pronto nos ve en tu cine más cercano Es evidente la diferencia No se acepta tu sugerencia No formo parte de la demencia Tengo mis pies sobre la tierra Místicas frases realistas No causan risa Es el rap la conquista Está fuera de la lista Nuestra música campamentuna Seguirá escuchándose en los cuatro puntos cardenales No te sorpreste yo este Soy escalofriante Impetus sofocante Mi vocalización puede congelar tu sangre Que se salve el que pueda Vive todo lo vio, ahora es más agresiva No hay alternativa Escúmate, ni siquiera escucharé tus plegarias Recuerda, soy el más temido Lo que escucha en mi micrófono es veneno Traigo la verdad como escudo Y esa será tu prisión Nosotros la inspiración De los raperos de esta generación Campamento revolucionario Nuestras realidades son tus fantasías ¡Despierta! Ha llegado un nuevo día Nuestras realidades son tus fantasías ¡Despierta! Porque tenemos otro día Muchos conocidos pero pocos amigos La revolución continúa por su camino Muchos conocidos pero pocos amigos La revolución continúa por su camino Campamento revolucionario Representando Santo Domingo República Dominicana Colombo Rubirosa DJ Lombarco DJ Lombarco 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 Fuerzas negras del terror Big quality KC La chain La team Ajá Lombarco Endesa Pérez Lombarco 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 Soledadco Fuerzas negras del terror